Chiste, ¿qué es un pecho? Pues, dos monedas de 50 centavos. Hola, ¿qué tal mundo? Ya, trabaje, trabaje, ¿verdad? Comenzamos un nuevo videoblog. El tema es el siguiente. ¿Por qué en todas las películas de Hollywood o películas del cine, pantalla grande, televisión, las computadoras son así de veloces? Apenas la abren, ya está. Le empiezan, se ve así los dedillos, así, y como un foco así, y dan la cámara a la computadora y todo pasa así bien rápido. No importa el año que sea, si chequen una película de 1980, 1990 o 2000, son así de veloces todas las computadoras. Otra verdad, con esto de la nueva reforma y la nueva ley laboral, sí, cierto, Una república tiene derecho a cambiar, modificar todas esas leyes, pero no tiene por qué una generación obligar a otra generación a someterse ante ellas. Acertijo, si tengo 150 sillas y 150 changos, ¿cuántas sillas me quedan? Tic-tac, 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 respuesta, sin adelantar el video, si ya lo conoces, pues ya fregaste. Pues sí, 100 sillas da... A lo que me refiero es, por ejemplo, yo ya no me voy ni a jubilar ni a pensionar por acuerdos que tomaron maestros viejitos o gente que estaba allá en el sindicato o gente de arriba en la Secretaría de Educación Pública. O sea, me pasaron a joder a mí. Bueno, así quedó. Ahora yo ya tengo base y quiere que ya no haya trabajo fijo, la nueva ley laboral. Eso va a afectar... Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí les traigo aquí en esta sombra las dos cosas, garbanzo y cacahuate. Ahorita no. Ni cacahuate. No. Gracias. Ok, o una señal divina o mejor ya no hablo de ese tema. Otra verdad. ¿Por qué les ha dado por poner personajes rudos en películas como Cursis o en papeles raros así dulces como de niñeras, de hadas? Se ven mal. Bueno, desde mi punto de vista. Verdad. Nosotros modificamos el lenguaje a nuestro antojo. El lenguaje se utiliza entre los seres humanos para comunicarse, ya sea de manera oral o escrita, o a señas también se puede. La verdad es que nosotros la estamos modificando con los celulares, con los mensajes de texto, en las computadoras, al tomar notas y las abreviaturas. Y quién sabe a dónde vayamos a parar, si a eso le sumamos las faltas de ortografía, porque lo más importante es que sea funcional. Una verdad clásica. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Y por verdad, el entusiasmo es una fuerza muy contagiosa. Verdad comprobada. A todos, pero a todos los carnívoros nos gustan los cadáveres. ¿Cómo no? Está muy rico el pollito, el bistec. Bueno, nosotros comemos también vegetales, pero aquí en China son cadáveres los que consumimos. Ya sea en el caldo o en una pieza de pollo. Verdad. Hay personas que no son lo que aparentan. En ocasiones es muy bueno ser o saber ser espontáneo. Escuchen. Yo escucho que están pidiendo a alguien. A mí. Si las mujeres cargamos a nuestros bebés o a nuestros hijos por nueve meses, ¿qué les cuesta a los padres cuidarlos al 100% o digamos un 80% unos tres meses al bebé? Las chicas y las mujeres amamos ver películas donde salen hombres semidesnudos o totalmente desnudos. En especial si tienen buen cuerpo y están llenos de bolas, pero bolas musculosas por todos lados. Ay, esto me lo imaginé. Verdad. A lo mejor piensan que estoy loca. Y quizás tengan razón. O quizás la razón sea mía y la locura sea de ustedes por estarme viendo. Nuestros padres quieren que los escuchemos simplemente por ser nuestros padres. Nunca exigen o ganan algunos un respeto. Quieren hacernos como a ellos les hicieron. En algunos casos, no en todos. George de la Selva 2 es un asco. ¿Verdad, mito o mentira? ¿Por qué todos los superhéroes tienen un supercuerpo? Una cara bonita, excepto spam, pero generalmente, o estereotipos de superhéroes, mujeres y hombres, excelente cuerpo. Bolas por todos lados, blancos, ahora ya están sacando unos negros. Y siempre saben qué hacer. Siempre cualquier situación que se les presenta saben qué hacer. Me despido, deseándoles feliz jueves. No se preocupen, ya mañana es viernes y viernes de quincena. Yeah! Verdad, aunque parezca mentira, los hijos queremos a los padres y los padres quieren a los hijos. Ok, mi nombre es mi nombre, Su Quintono, suscríbanse. Al igual que el canal de mis carnales, Let's and Os Quintono. Y a nuestro nuevo canal, Carnales Quintono. Los veré luego. La mayoría, si no es que todas las series de los Power Rangers, son repetitivas. Chiste, un vendedor de periódicos. Extra, extra, 48 personas estafadas en un día, extra, extra. A ver, ven niño, ven. ¿Me da uno? Sí. ¿Cines? Gracias. Extra, extra, 49 personas estafadas en un día. Extra, extra, 49 personas estafadas en un día. Ya. Ya. Ya, ya.